Sabes, no es solo recordar el dolor Sabes, son frases dentro de una canción Que quedan los momentos, que quedan los recuerdos Que vivimos de amor Sabes, el tiempo ha regresado al reloj Sabes, tus manos cubren mi corazón Y no quiero olvidarte Y no puedo cambiarte Serás siempre el mejor Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme Por regresarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir junto a ti Junto a ti Sabes, tus cartas siempre están junto a mí Sabes, mi héroe abrió las alas Voló Dejó trozos del alma Dejó brillos de magia De este eterno amor Sabes, tal vez siempre tuviste razón Sabes, el mundo no era para este amor Nos toca ya adelante Y hasta el último instante De mi vida Te amaré Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme Por regresarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir Hasta morir Junto a ti Junto a ti Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme Por regresarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir Hasta morir Junto a ti Junto a ti Junto a ti Sanidad